Protección Civil de Humán suma esfuerzos con bomberos y la Policía Municipal y Estatal durante la temporada de incendios forestales para crear conciencia entre la población sobre las afectaciones que puede causar la quema clandestina. Lo que va del año, las brigadas han combatido más de 35 incendios por el tiempo de sequía. El presidente municipal de Humán, Dr. Gaspar Ventura Cisneros Polanco, ha dado instrucciones precisas para mantener constante vigilancia en las áreas verdes de grandes dimensiones para que ante cualquier siniestro se pueda combatir oportunamente.